Andaba con un bulto bien pesado de arriba abajo Una carga que me dio mucho trabajo Era un esclavo, me usaba su antojo Me dominaba con mirarme a los ojos Una mirada y todo estaba tranquilo ¿Cómo no? Con esa cara de machete de gran filo Es que yo estaba atado de pies y manos No era tan fácil soltarme mi hermano Pero tuve el mayor Pero tuve el valor Y un día me paré, la miré de frente Y le dije te voy a hablar a la franca Pero tuve el valor Pero tuve el valor Ya me cansé de ti, empaca tus maletas Recoge tus trampos y arranca ¿Cómo? Dale, ¿cómo? Dale La pena empacó, se fue y me dejó Su mal se llevó, por fin se alejó Hoy puedo ver más claro que ayer Porque ayer estuve a punto de fallecer Fallecer entre esquinas y callejones Pero para sonreír tengo un mitón de razones Porque estaba cansado y con sed Al borde de perecer y Dios me dio de beber Él me impulsa a cantar A levantar las manos y danzar Tengo que hacerlo, no puedo pararme Tengo que alabarle y no voy a callarme Dios me dio de su amor y calor A mi alrededor todo tiene color Tengo la mañana de alegría Porque la pena se fue La pena se fue y me dejó Qué bueno que ella se alejó Tengo la mañana de alegría Porque la pena se fue Que alegría rebosa mi corazón Para cantar tengo más de una razón Tengo la mañana de alegría Porque la pena se fue Tengo la mañana de alegría Porque la pena se fue En ese mismo instante rompimos contrato Ella me dijo Espérate, hagamos un trato Y yo le dije Eche pa' allá ¿Qué trato? Ni trato Si tú solo me diste maltrato Ahora tengo un cielo pintado de azul Lleno de escarcha brillante Es un cielo full Paraíso como un río de esperanza Y amor Con pececitos multicolor Soy feliz Siento el dolor quemando mi pecho La pena se fue y me dejó Su man se llevó Por fin se alejó Tengo que hacerlo y no puedo pararme Tengo que alabarle y no voy a callarme Tengo la mañana de alegría Porque la pena se fue La pena se fue y me dejó Que bueno que ella se alejó Que bueno que ella se alejó Tengo la mañana de alegría Porque la pena se fue Que alegría reposa mi corazón Para cantar tengo más de una razón Celebra conmigo Y alégrate en el Señor Porque la pena se fue Se fue Ya, ya, como, vamos Yo mismo Romy Ram Adiós, adiós Se van afuera Llegó la mañana de alegría Porque la pena se fue La pena se fue y me dejó Que bueno que ella se alejó Llegó la mañana de alegría Porque la pena se fue Que se fue Se fue, se fue